Buenos Días Continuamos con más del programa de la mañana de este día viernes. Buenos días, Nicaragua, luego de esa pausa comercial. Y como cada viernes, pues nosotros tenemos el gusto y el placer de presentarles un poquito de la fauna de nuestro país. Y la fauna global, el poder conocer estas especies que habitan este proceso planeta o que son étnicas de nuestro país. Que mejor, con expertos en la materia. Es por eso que hoy te presentamos el segmento de la fauna silvestre de Nicaragua. A una ranita verde con negro. Vamos a conocerla si es venenosa, si no es venenosa, su hábitat y mucho más. Veámoslo. De tantas especies de ranas que tenemos en nuestro país, Nicaragua. Y después de haber conocido la ranita roja con patas negras y venenosas. Ahora vamos a conocer la ranita verde con negro y sus características que son impresionantes. Es muy venenosa y con colores muy brillantes que la hacen inconfundible. Y es lo que veremos a continuación en Vida Animal de Fauna Silvestre de Nicaragua después de nuestra introducción. Música Esta es la de Dendrobates auratus y conocida como ranita verde con negro o camuflada, distribuyéndose desde el sur de Nicaragua, Costa Rica, Panamá y una parte del noroeste de Colombia. En Nicaragua la encontramos en Bartola y otros sitios de Río San Juan, así como en la costa Caribe. Son animales diurnos y solitarios. Posee vivos y brillantes colores para advertir de su veneno. De hecho, en su piel dispone de una gran cantidad de glándulas que segregan un veneno alcaloide capaz de inmovilizar e incluso matar a sus depredadores. Los diseños de su coloración pueden ser verdes o verde azulados. Sus patas, igual que las rojas, no poseen membranas entre sus dedos, como las otras ranas comunes. Las hembras pueden medir hasta 3.7 centímetros y los machos hasta 4.2 centímetros. Son maduras a partir de los 1.2 centímetros. Los adultos se alimentan de una gran variedad de pequeños artrópodos, prefiriendo hormigas y comegenes a las que persiguen activamente. Pero también se alimentan de pequeños escarabajos y hormigas muy venenosas que habitan en su lugar. Y estos son los responsables de la toxicidad de la piel e indirectamente de su coloración aposemática. Los principios activos de esta secreción dérmica son alcaloide y los segregan unas glándulas, cuyas minúsculas aberturas se hallan dispersas entre las glándulas mucosas. Las hembras son muy territoriales. Las hembras se pelean por los machos que han seleccionado y el cortejo dura varias horas, donde ambos se tocan y saltan alrededor uno del otro. La hembra deposita entre 5 a 11 huevos sobre las hojas del suelo y son los machos los que los atienden y se encargan de vaciar periódicamente su vejiga sobre los huevos para mantenerlos húmedos hasta que eclosionan después de 10 a 15 días. Y los renacuajos son cargados en la espalda del macho, usualmente uno a la vez y depositados en el agua acumulada dentro de un hueco de un árbol o en el centro de una bromelia, a veces a varios metros de la superficie del suelo o en el suelo en una hoja de palma caída. La metamorfosis se realiza entre 40 y 85 días y alcanzando su madurez sexual a los 15 meses. Los renacuajos son caníbales, oportunistas y sufren metamorfosis como todos los anuros. Se encuentra en peligro de extinción y cada día su número va disminuyendo debido a la destrucción de su hábitat, captura para el comercio, tanto legal como ilegal para mascota. Bueno, ahí mirábamos lo que era la presentación del segmento de la fauna silvestre de Nicaragua, pues estábamos viendo lo que era la ranita verde con un negro, pero pues ahí ya mirábamos que ahí lo presentaba don Eduardo Sacasa. Nosotras sí nos vamos a ir a una pausa comercial, pero a usted no le cambie que regresamos con más. ¡Gracias! www.canal12.com.ni www.canal12.com.ni